Muchísimas gracias, Hans, Carlos, muy agradecido por esta convocatoria a este magnífico evento y también a todos los organizadores. Son 50 años de la Fundación en México y creo que corresponde pensar qué sigue. Entonces, yo me voy a basar en lo que se discutió en la sesión pasada y también en lo que acaba de decir José Luis. Yo creo que difícilmente podemos estar en desacuerdo en los objetivos, en las aspiraciones. De repente, el cómo puede generar alguna discusión, pero los mecanismos que se han planteado acá creo que son muy compartidos por expertos, por no expertos y en general por la sociedad de este país. Entonces, yo empiezo con dos declaraciones y como también fue uno de los requisitos que se nos hizo por parte de la Fundación, de ir a propuestas y como creo que ya hay bastante discusión en la mesa como también para plantear esas propuestas, es lo que pretendo hacer. Y el sesgo o la línea que pretendo compartir con ustedes es la importancia de pensar y actuar para el futuro, para construir un futuro que todos queremos que sea mucho mejor, que el que hoy aparentemente buena parte del país está avizorando. A la luz de lo que ha pasado quizás en las últimas tres décadas, pero también de algunas señales que tenemos ya corriendo en esta nueva administración. Entonces, no lo voy a desarrollar en detalle, pero el planteamiento tiene que ver con una especie de cinco letras P que son fundamentales para llevar adelante lo que pretendemos sea un programa de desarrollo de largo plazo. Y aunque estoy consciente que se nos pidió que nos concretáramos más en la parte económica, yo prefiero hablar en general de desarrollo. Sabemos la vinculación entre lo económico, lo político, lo social, el medio ambiente y no me voy a referir a políticas económicas en particular, pero sí en general a políticas de desarrollo, planes, programas, participación y desde luego presupuesto. Entonces, las propuestas en términos de titulares son estas. Lo primero es que necesitamos crear una ruptura de algo que nunca se ha hecho en México. No tenemos una estrategia para alcanzar metas de largo plazo. Necesitamos crear una visión del futuro que todos queremos. En el pasado, efectivamente, ha habido ejercicios en los cuales se han construido visiones de largo plazo de la economía, de la sociedad, del medio ambiente y en general del país. Pero estas no se han hecho de manera amplia, participativa, con una verdadera discusión. Muchos afirman que México es el país campeón de la simulación y creo que en esto lo hemos sustentado. Entonces, necesitamos recuperar hoy en día ese Estado que se convierta en un líder articulador que convoque a todos los actores en un ejercicio magno colectivo para construir esa visión de futuro. Insisto, nunca se ha hecho en México. Algunos países de América Latina lo han hecho. Y, solo para mencionar uno, la República Dominicana hace aproximadamente 13 años se montó en un ejercicio hace 3 años, pero lograron construir una visión al 2030 y hoy en día van caminando. Con un liderazgo del Estado y la Dominicana es el país, uno de los países, que la tasa de crecimiento económico es la mayor en la región. Tienen todavía, como lo sabemos, amplios problemas de desigualdad. Pero creo que es factible, es posible, es deseable, es necesario tener una imagen de ese futuro al cual todos aspiramos. Y creo que, como lo presentaba en una lámina José Luis, tenemos una guía de navegación que puede ser muy útil. Suele decirse de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. No es de las Naciones Unidas, o sí, pero no en el sentido de la organización, con mayúsculas, sino fue un acuerdo de los 193 países que pertenecen a la organización. México tuvo una participación importante. México debe apropiarse de esa agenda y ponerla en clave mexicana. Yo creo que eso puede ser una grandísima ayuda para construir esa visión de país. En segundo lugar, necesitamos una estrategia. Tampoco en México, ni en los planes de desarrollo globales ni sectoriales, hemos sido capaces de desarrollar estrategias, mucho menos de implementarlas. Necesitamos entonces una planeación estratégica que mire a largo plazo, pero que sea capaz de articular resultados en el cortísimo plazo, porque necesitamos mostrarle a la población que la estrategia funciona desde el principio. Y esa estrategia es una especie de ruta que tiene, imagínense, como una carretera ancha, que tiene carriles de alta, baja y media velocidad, que tiene curvas a veces un poco a la izquierda, a veces un poco a la derecha, a veces hay que seguir recto, y también a veces hay retenes, hay vueltas y hay que detenerse a ver cómo va avanzando esa estrategia, darle seguimiento, evaluar y corregir lo que no funciona. Necesitamos echar a andar esa estrategia. Y en la ejecución del plan, o de la estrategia, necesitamos articular Estado, mercado y sociedad. Insisto, con una recuperación de esa labor fundamental que tiene el Estado, para conjuntamente implementar, ejecutar, monitorear y evaluar. Y también con una importante participación de la sociedad. Hoy la sociedad civil creo que clama por una inserción real, no simulada, en las decisiones, en el seguimiento y en la discusión sobre las políticas públicas, los planes y los programas. En cuarto lugar, algo que también me parece que es fundamental, es tener una burocracia, en el buen sentido de la palabra, ilustrada, ordenada, competente, profesional. Y lo menciono porque probablemente hoy eso, más que nunca, está en riesgo. Por el éxodo que hemos visto de algunos funcionarios y técnicos de la administración pública, a raíz de una de las consecuencias de la denominada austeridad republicana. Yo creo que el valor, el conocimiento, la experiencia acumulada, a lo largo de muchos años, se ha perdido. O se está perdiendo, o se está en riesgo de perderla. Más aún cuando la política de no hacer política, ha estado presente en los últimos 20 o 25 años. Si queremos un plan de desarrollo industrial, como el que nos plantea José Luis, necesitamos reprofesionalizar a la función pública, a los implementadores, a los diseñadores de políticas y a los evaluadores. Y eso hoy lo tenemos en riesgo. Y finalmente esto se puede dar también en el marco de un gran pacto social que proponga esas mesas que son fundamentales. Así como en el pasado estuvimos obsesionados por la inflación, me refiero a la política económica, me parece muy bien que hoy la obsesión sea el crecimiento. Como decía José Antonio Ocampo en sus tiempos de Secretaría de Ejecutivo de la Cepal, tenemos que ocuparnos de los equilibrios reales, no de los equilibrios nominales que apenas son una condición necesaria para lo que realmente importa, crecimiento, inversión, empleo, bienestar de la gente. Entonces, esto se tiene que lograr como parte de esa discusión, de visión de futuro, quién interviene, quién actúa, quién hace qué, se pueden alcanzar esos pactos para también acordar, en mi opinión, la madre de todas las reformas, fiscal o hacendaria, como le quieras llamar, pero por supuesto que es gasto, ingreso y cómo se ingresa y cómo se da, de manera eficiente. En el artículo que ustedes nos tienen el favor de compartir de Nora Lustig y John Scott, que promete mucho, pero es muy cortito, pero una de las cosas que dice, según sus cálculos, es que las medidas que se están implementando actualmente son regresivas, a pesar de que hay una parte muy progresiva, pero en el conjunto ellos estiman que hay regresividad. Tenemos que revertir. Y lo último que quisiera compartir es que todo esto tiene que acabar con el país de la simulación y las apariencias, y ese pacto tiene que incluir un pacto por la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Yo entiendo que es una de las banderas de este gobierno, pero necesitamos que esto se vea reflejado en la práctica y en todo el quehacer. Y no sólo sea el gobierno, desde luego, con ese liderazgo, claro que tiene que darlo, pero también la sociedad en su conjunto. Me da pena admitirlo, pero creo que en México, parte de la sociedad, pasiva o activamente participa fuertemente en pequeñas dosis o grandes de este quehacer de la corrupción que nos tiene tan agobiados. Finalmente, yo diría que si esto a alguien le suena razonable, podría la Fundación EBER ser un espacio muy interesante para llevar a cabo parte de estas discusiones. Creo que el papel que ha desempeñado en estas décadas de trabajo en México le da legitimidad para ser un lugar en donde se puede discutir abiertamente, proponer y hay una preocupación, entiendo, por llevar esto a los oídos, a los escritorios, a los lugares donde se discute la política pública del país. Muchísimas gracias.